Y que aporte, no es que yo me meta ni me importe Pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte Berberecho, te pasas el día sacando pecho Debes estar satisfecho, un hombre debe ser hecho y derecho Y tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantran Buscando la salida porque si hay una salida por aquí tiene que estar Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas Buscando la salida porque si hay una salida por aquí tiene que estar Ven despacito que te vas a fatigar, amigo Saturnino, masculino singular Inocente, el que mucho abarca, mucho miente Y hasta de cuerpo presente, luce presumido y reticente Salamilla, lo quieres de ida y vuelta o sencilla Echa a correr que te pillo, sin descolocarme ni el flequillo Y hasta de cuerpo, sin descolocarme ni el flequillo Y tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantran Buscando la salida porque si hay una salida por aquí tiene que estar Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas Buscando la salida porque si hay una salida por aquí tiene que estar Ve despacito que te vas a fatigar, amigo Saturnino, masculino singular Picaponte, no es que yo me meta ni me importe Pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte Picaponte, no es que yo me meta ni me importe Pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte Picaponte, no es que yo me meta ni me importe Pero si pierdes el norte Picaponte, no es que yo me meta ni me importe Picaponte, no es que yo me meta ni me importe